En un acto donde participaron funcionarios municipales, además de autoridades locales y cantonales, el municipio de Azogues procedió a la inauguración de la Casa de Acogimiento Institucional para Niños, Niñas y Adolescentes sin referente familiar. Este está ubicado en la calle 4 de noviembre, diagonal a la Unidad Educativa 16 de abril. Las instalaciones han sido adecuadas en base a las sugerencias del Ministerio de Inclusión Económica y Social emitidas a través de su norma técnica de protección especial. Así también ha sido adecuada según las normativas de seguridad a través del Departamento de Gestión de Riesgos con el fin de precautelar la seguridad e integridad física de nuestros niños y adolescentes. Todo esto se ha realizado gracias al apoyo conjunto de nuestras autoridades, empresas públicas y privadas y a la ciudadanía, bajo la dirección de la ingeniera Sandra Vélezela. Quien con mucha responsabilidad se ha comprometido a velar por el buen funcionamiento de esta casa de acogida. Se dio a conocer de que el proceso para la adecuación de este inmueble inició meses atrás con la realización de un circuito atlético, además del apoyo de padrinos y la autogestión ante la empresa privada. Un lugar completamente equipado que cumple con todos los estándares de calidad en base a la normativa expresa del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES y que también cumple la norma en relación a la seguridad que nos exige el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Este cuenta con extintores, señal ética, planes de contingencia, detectores de humo, luces de emergencia. Hemos puesto corazón a cada detalle. Hemos seleccionado personalmente desde las curitas de Peppa Pig hasta el botiquín, las toallas, los lazos para los niños, los platos, los cojines, los títeres, el material didáctico, la decoración de los espacios. Todo, absolutamente todo, hecho con inmenso amor. Representantes de la provincia y del Austro estuvieron presentes en este evento. Destacaron la gestión de los representantes del municipio para cristalizar esta obra social. La mejor alegría que podemos tener quienes hemos sido bendecidos por Dios de dirigir un pueblo es ver sonreír a alguien que por nuestras acciones le da una oportunidad de otra vida. Y eso es lo que ustedes están sembrando, el estimado alcalde y su esposa. Un futuro que quizás aquí mismo Dios se encarga de premiarles. Tiene que ser el puño cerrado en el cual la función pública, los gobiernos seccionales, la empresa privada, la ciudadanía, hace una comunión para servir a los que realmente lo necesitan. El alcalde de la ciudad agradeció a los funcionarios municipales, así como también empleados y trabajadores y personas de buena voluntad que se apersonaron de este proyecto y lo hicieron realidad. Que más que paredes y cemento encontrarán un espacio cómodo para atender a más de 20 niños y niñas, de los cuales 5 podrán ser pequeñitos de esa lacuna. Desde los 0 años hasta que cumplan su mayoría de edad encontrarán aquí el cariño de sus amiguitos y sus compañeros tutoras. Sentirán el inmenso cariño de una ciudad que está preocupada por su futuro y por ello desde el inicio se trabajará con ellos en sus planes de vida. Acá nos preocuparemos de su educación y superación, de desarrollar sus capacidades para sus oficios. Les impulsaremos para que vayan a la universidad y crezcan con una vida sana, alejada de vicios y cercana al deporte, al arte y a la cultura. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.